Música 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 Bailaremos la samba Los dos solitos Para trampearte el alma Con mi cualito Para trampearte el alma Con mi cualito Compañuelito al aire Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnávoles carpejos La chicha y el vaca Sonando en el río Los caballos paramos Fuera la luna El galope perdido Por ver si va a topea Canta variando Sabiado Sardinas de andcomes Divirando A la chicha y el vaca La chicha y el vaca Sonando en el lugar Con Mi ac Berkeley Sonando en el lugar Con mi cualito La chicha y el vaca La chicha y el vaca Con mi cualito Sentió La chastre y el vaca